Con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales de Urrao es uno de los proyectos más importantes para el municipio. Por estos días se desarrollan en ella unas obras complementarias que permitirían el inicio de la etapa de estabilización previa a su entrada en funcionamiento definitiva. He de aclararle a la comunidad que pronto ha estado inquieta porque no se ha empezado el funcionamiento de la planta de aguas residuales. Ya la comunidad sabía que la obra constructiva se había entregado, pero no se ha habilitado el funcionamiento. Debido a que el contratista entregó el sistema todavía descargando hacia el bosco alber que hay en la variante que atraviesa el sector del cementerio. Porque no podía dejar habilitada la entrada de agua a la planta, ya que tenemos que hacer el proceso de traer el lodo especial para hacer el proceso de estabilización. Toda la etapa que se llama pues de arranque de la planta. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Por parte de empresas públicas se contrató la habilitación de la entrada del agua hacia la planta, pero ahí tenemos que instalar unas compuertas porque en época de fuertes lluvias hay que controlar el caudal de entrada a la planta. Entonces, estas obras complementarias teníamos que hacerlas antes de traer el lodo para iniciar la etapa de arranque y estabilización de esa planta, que ya será otra etapa dentro de pocos días con un convenio entre el municipio y empresas públicas. Se espera iniciar las pruebas de funcionamiento y etapa de estabilización en los próximos días, pues la necesidad de su funcionamiento es fundamental para reducir el impacto ambiental sobre el río Penderisco. Bueno, se contempló un periodo de 45 días porque hay que hacer unas excavaciones. Sabemos que el tema de nivel freático requiere un manejo especial. Se van a hacer unas cajas y se van a instalar tres válvulas tipo compuerta. Entonces, más o menos son 45 días porque las compuertas hay que fabricarlas según la medida que se necesite. Ya están en proceso de fabricación, entonces más o menos en 15 días llegarán esas compuertas para instalarlas. Las obras civiles se culminaron en diciembre de 2021 y su entrega oficial se realizó el pasado 16 de septiembre de 2022. Se espera los trabajos que se adelantan ahora permitan su entrada en funcionamiento en el corto plazo. Gracias. Gracias.